En la Información del Mundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se muestra preocupada por el discurso del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Las propuestas del presidente electo de Brasil para combatir los altos índices de violencia han provocado preocupación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo su presidenta el lunes tras una visita al país. Estamos preocupados por las declaraciones, por lo que nosotros en la Comunidad Internacional de Derechos Humanos consideramos claros discursos de odio. Estamos muy preocupados y por esto estamos monitoreando de cerca. Bolsonaro, que asumirá la presidencia el primero de enero, es conocido por una retórica exaltada, nutrida de comentarios machistas, racistas y homofóbicos.